Buenos días, hemos convocado esta rueda de prensa para presentar el informe del servicio de H72, que es un servicio que tiene el Ayuntamiento, concretamente el área de infraestructuras, y que lo que pretende es dar respuesta en un plazo mínimo de 72 horas al ciudadano, en pequeñas incidencias en la vía pública, en parques y jardines, y bueno, en distintos servicios. Como decía, una de las prioridades de este servicio es dar respuesta al ciudadano en 72 horas, y evidentemente también intentar reparar la avería en ese plazo. Las incidencias llegan a través del 010 y a través del GIN, que es el gestor de incidencias del Ayuntamiento, es decir, entran por dos vías, a través del 010, que es donde el ciudadano envía la incidencia directamente al Ayuntamiento, y a través del GIN, que son también incidencias que entran a través del distrito o a través del propio servicio del Ayuntamiento. El ciudadano se le identifica a través de cuando realiza la llamada o envía el WhatsApp, y se toma nota de sus datos para después poder responder cuando está realizada la petición. Esto es un servicio que agradece al ciudadano, sobre todo estar al tanto de cómo está su incidencia y que está funcionando bastante bien. Ahora miraremos un poco las estadísticas del tema. Bueno, decía, los servicios que intervienen en el servicio de 72 horas son alumbrado público, que es uno de los que recibe mayores peticiones, parques y jardines, vialidad y el IMOP. Para decir algunos números y concretar, se reciben a través del servicio de 72 horas, se reciben alrededor de 5.000 solicitudes en todos los servicios. En alumbrado público unas 1.300 solicitudes, en el IMOP 657 solicitudes, todas estas estoy hablando del año 2016, que es el balance que estamos realizando ahora. En parques y jardines unas 1.322 solicitudes y en vialidad unas 1.200 solicitudes. Más o menos van a la par, excepto IMOP, que recibe un poco menos de solicitudes. Luego les pasaremos estas notas para que las tengan. Dentro de las solicitudes también se reciben solicitudes que se consideran ordinarias. Estas son solicitudes que entran a través del GIN o a través de la propia, por ejemplo, la propia contrata de alumbrado público, que cuando realiza alguna intervención de mantenimiento ordinario, da de alta esa incidencia en el GIN y queda registrada. Y por tanto, así se puede hacer un seguimiento y también sacar estadísticas del nivel de mantenimiento que tiene cada uno de los servicios. En total, contando las incidencias que entran como en el servicio de 72 horas, es decir, las que se resuelven, las que se tienen que resolver en este plazo, y las ordinarias, recibimos un total de 18.200 peticiones aproximadamente. Bueno, la efectividad del servicio, también hacemos un estudio para valorar qué tan efectivo es el servicio y el tiempo de respuesta al ciudadano, y aproximadamente tenemos un 84% de efectividad, que implica que se han respondido a las peticiones en un término aceptable y algunas que se responden fuera de término pueden ser por distintos motivos. O porque en la incidencia pueden intervenir otros servicios que tienen que ser consultados y esperar a que se resuelva la incidencia de ese servicio antes de resolver la propia. La incidencia puede ser, por ejemplo, un problema de raíz de un arbolado que antes de repararlo tiene que ir en malla, por ejemplo, a resolver un problema de una tubería o a verificar que no ha sufrido alguna avería en la tubería donde está esa raíz. En ese caso puede que se demore un poco más el plazo de respuesta y esas son las que se cuentan como fuera de término, pero en cualquier caso no se desvía demasiado el tiempo de respuesta aceptable. Otro retardo en la respuesta al ciudadano puede ser porque la incidencia es más grande y requiere algún tipo de proyecto, por ejemplo, el arreglar una acera entera. Normalmente el servicio de 72 horas es muy ágil para arreglar pequeñas averías en aceras, por ejemplo, como les decía, problemas de raíces o algún trozo de pavimento levantado. Pero cuando el ciudadano solicita al reparar una acera completa, tenemos que valorarlo y hacer un proyecto que lleva un poco más de tiempo, por tanto, no entran dentro del tiempo de respuesta de 72 horas. Bueno, luego, evidentemente, también está la parte de información al ciudadano. Muchas veces las averías se responden dentro de las 72 horas, pero se informa al ciudadano un tiempo después por distintos motivos de demora que no entran en plazo y esas también se cuentan como fuera de término. Pero, sin embargo, como balance global podemos decir que al ciudadano se le informa en término y las incidencias del servicio de 72 horas funcionan más que adecuadamente. De hecho, en algunas, bueno, en las siguientes páginas que le vamos a trasladar, se puede observar, por ejemplo, que la efectividad en servicios como alumbrado público es bastante bueno. Esto es porque, además de tener una serie de brigadas que recorren la ciudad, se hace un mantenimiento preventivo muy bueno y eso permite detectar la avería incluso antes que la detecte el ciudadano. Por tanto, muchas veces cuando el ciudadano envía la queja, la brigada ya estaba avisada de que había una avería porque la ha detectado a través de los sistemas nuevos que estamos implantando, que, como saben, son cuadros con telecomando que emiten alarmas cuando hay una avería en una zona, etc. Por tanto, eso nos permite también un tiempo de respuesta bastante rápido. Bueno, y básicamente estos son los datos globales de... Ah, vale. Sí, sí. Un tema importante es la participación por barrios o por distritos de los ciudadanos. Esto se hace teniendo en cuenta las comunicaciones recibidas por distrito y la población en cada uno de los distritos. Y podemos observar en el cuadro que el índice de participación mayor lo tenemos en el centro y en Playa de Palma. Luego tenemos también un valor alto de participación en Ponent y, bueno, y el resto un poco hace en la media. Pero, bueno, la mayor concentración de participación en cuanto al envío de incidencia por parte del ciudadano está en centro y en Playa de Palma. Gracias. 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 Gracias.